Esto es COMPART GAME ¿Qué pasa compas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo unboxing para el canal Hoy compas os traigo el unboxing de unos auriculares, ¿vale? En esta ocasión os traigo unos auriculares que son de la marca Mixer, ¿vale? Bueno, de todos modos en la descripción del vídeo tendréis el enlace, ¿ok? Así que, pues bueno, vamos a empezar y después os comento un poquito, pues algunas especificaciones que tienen estos auriculares, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar a abrirlo como siempre, espero que se escuche todo decentemente, que no haya ningún problema Vale, voy a apartar un momentito el micrófono, oye, el micrófono, el ratón por ahí, perfecto, que se esté viendo todo bien Efectivamente, está viendo la caja, todo en condiciones Perfecto, pues bueno, os comento compas, yo en esta ocasión habréis notado de que no he dicho, digamos en sí, el nombre de la empresa O sea, a ver, he dicho el nombre de Mixer, ¿ok? Lo que pasa que es básicamente la empresa donde lo está vendiendo en Amazon y digamos que la empresa que se ha puesto en contacto conmigo, pues no sé si es esta O que, ¿vale? El nombre en sí, no lo sé, porque hay un montón de nombres ahí de por medio, entonces me lío muchísimo Pero en fin, el caso, que muchas gracias a la empresa que me lo ha dado Tendréis, como he dicho, el enlace en la descripción Así que, pues por si alguien lo quiere ver o que le interesa estar buscando unos auriculares Pues yo aquí le traigo, pues el unboxing de unos auriculares Pues por eso Vale, quitamos esto por aquí y aquí ya tenemos nuestros auriculares Los cuales vamos a dejar de momento por aquí Y aquí dentro de la caja, pues como veis, no hay nada más O sea, efectivamente, ahí se ve que no hay nada más Así que lo dejamos aquí en el suelo Y aquí tenemos los auriculares en su cajita, ¿vale? Vamos a analizar un poquito la cajita, ¿vale? Para que la veáis Bueno, os voy a enseñar, mejor dicho, la caja para que la podáis ver Por aquí tenemos los laterales, la parte trasera, ¿vale? Aquí el otro lateral, la parte superior Y la parte inferior, que no tiene prácticamente nada porque es del color azul, básicamente, ¿vale? Así que venga, vamos a abrirlo, ¿ok? 3, 2, 1 Y... ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Madre mía, eh! Fijaros los auriculares ¡Wow! Vale, dejamos la caja por aquí Fijaros la presentación de los auriculares ¡Qué chula es, eh! Es un triángulo Mola muchísimo Además, justo me han dado del color que a mí me gusta Que es el color rojo, ¿vale? Así que venga, vamos a quitarlo de momento por aquí Creo que no hay nada más Más que nada, os comento que es que estos auriculares Son auriculares de Bluetooth ¿Vale? O sea, no necesitas cables de por medio Son súper cómodos Y a continuación os voy a comentar las especificaciones que tiene Pero eso sí, os voy a enseñar un poquito Pues aquí como es, ¿vale? Aquí veis la parte derecha La parte izquierda Mola mucho que la hayan puesto aquí, ¿sabes? Porque es muy importante saber En qué parte de la oreja tienes que ponértelo, ¿vale? Eh, bueno Después aquí tenemos la parte en la que se apoya nuestra cabeza ¿Vale? La verdad es que es bastante blandito Súper, súper blandito No nos va a hacer daño Por aquí tenemos Básicamente el tema del volumen Puedes enchufarlo También tenemos la oportunidad de conectarlo Si queremos por cable auxiliar, ¿vale? Estos tipos de cables no cuestan prácticamente casi nada No suelen llegar ni siquiera a un euro, ¿vale? Así que cuestan súper, súper poquito Por aquí tendríamos lo que sería la fuente de alimentación Diría yo, creo que no se estará viendo Ah, bueno, que la estaba tapando ¿Vale? Ahí tenemos la fuente de alimentación Y quizás estaría viendo justo por aquí Pues lo que vendría siendo un agujerito Ese agujerito básicamente es el micrófono, ¿ok? Es el micrófono que tiene estos auriculares Porque sí, estos auriculares también te incluye su micrófono Vale, vamos a dejar esto de momento por aquí Vamos a ver si dentro de la caja hay algo más Imagino que efectivamente tendría que venir aquí Pues el tema del cable para poder cargarlo Pero además también nos viene con Bueno, pues un cable auxiliar Que se agradece muchísimo, la verdad Vale, aquí lo tenemos Ya os he dicho que los cables auxiliares Pues cuestan muy poquito, ¿vale? Este parece que está bañado en oro O sea que efectivamente creo que está bañado Sí, 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 está bañado en oro Así que, ¿qué significa esto? Pues que lo vamos a poder escuchar A una mejor calidad, ¿vale? Luego por aquí tenemos lo que sería la fuente de alimentación Va por USB Así que podemos conectarlo al ordenador Si tenemos incluso un aparatito Que va directamente a la luz Y tiene una salida USB hembra Pues podemos conectarlo perfectamente Y de esta manera cargar nuestros auriculares Y por aquí tenemos pues un manual de instrucciones ¿Ok? Por ahí lo podéis ver Tampoco es muy bueno Así que es un poquito gordete este manual Pero bueno, os imagino que es porque vendrán un montón de idiomas ¿Vale? Y en la caja pues bueno Ya no hay nada más Como podéis ver Así que os comento un poquito El tema de lo que Las funciones que tienen Estos auriculares ¿Vale? Más que nada Estos auriculares como he dicho Pues van por Bluetooth ¿Vale? Tiene funciones de la de Bluetooth Aunque como os he dicho también Podemos hacerlo por cable auxiliar Funciona para los siguientes móviles Los tengo justo aquí ¿Vale? Funciona para los iPhone iPhone 6 iPhone 6S Vamos Desde el iPhone 6 hasta el iPhone 4 El iPod Touch El iPad Air El iPad 5 El 4 El 3 El 2 El mini 2 También funciona para los teléfonos Samsung Por lo que estoy viendo Para las tablets Note La Samsung Note ¿Vale? Y en fin Para un montón de tablets Pero vamos Que en general funciona para todas ¿Vale? Porque no van a poner tampoco Todas las marcas Se comprende Y Bueno Por lo que puedo ver aquí Es que bueno Su batería ¿Vale? Dura 18 horas 18 horas Para poder estar escuchando música A través de El Bluetooth ¿Vale? Algo que yo sinceramente No he visto Vamos De todos los cascos que yo he comprado Créeme que he comprado muchos No he visto ninguno Que haya llegado Ni siquiera A las 10 horas ¿Vale? Así que 10 horas Es ya Bastante Pues imaginaros 18 horas ¿Vale? O sea Casi podemos estar Casi un día entero Escuchando música Por Bluetooth Con estos Auriculares ¿Vale? A continuación Yo creo que lo mejor va a ser Hacer una Pequeña Vista Bueno Vista Una pequeña prueba ¿Vale? La voy a hacer yo Voy a escuchar un poco de música Voy a escuchar música Que tenga muchos bajos Música Que tenga Sonidos más graves ¿Vale? Y os comento Pues Wow O sea Madre mía Sinceramente Se escucha Súper Súper Bien A ver En parte Es normal Porque Cabe destacar Que estos tipos De auriculares O cascos ¿Vale? Al taparte Lo que vendría siendo La oreja Pues te permite Disfrutar Digamos Que El tema De música Y demás De una manera Increíble ¿No? Mejor incluso Que los auriculares Que se ponen Dentro de De las orejas Esto lógicamente Tiene sus ventajas Sobre todo El tema De De los bajos Por decir así El subwoofer ¿No? Cosa que este Estos cascos Lo tienen Pero vamos Se nota Un montón Parece que Que esto ¿Vale? O sea Parece que esto Este temblando Literalmente O sea Estoy quedando Flipando Con estos auriculares O sea De verdad Estoy Flipando Un montón He probado Música Con Muchos agudos Música Con muchos graves Muchos estilos De música ¿Vale? Que tengo en mi móvil Y Y todos Es verdad Que Que los captan Muy bien El tema De los bajos O sea Los bajos Es sobre todo Lo que más Se nota La diferencia Es lo que triunfa Básicamente En el tema De agudos Está súper bien ¿Vale? O sea Os comento En el tema De por ejemplo De bajos Le doy el 10 ¿Vale? Pero en agudos Si que es verdad Que le daría Un 8,5 O un 9 ¿Vale? Se sigue escuchando De maravilla Os lo digo De verdad Se escucha súper bien Solamente Eso El tema De los De De los agudos Es lo que Que está súper bien ¿Vale? Que hay auriculares Que es que no llegan Bajo mi nota No llegarían Ni a un 7 Por lo menos Bueno Un 7 sí Pero Lo que quiero decir Es que Que no todos los auriculares Son muy buenos ¿Vale? Y este sobre todo Por el precio que tiene Que los dejo en la descripción Como he dicho Yo diría que merece muchísimo La pena Yo Os lo aconsejo Pero vamos Un montón Si estáis buscando Unos auriculares De este tipo Sobre todo El tema del micrófono Si que es verdad Que no lo he llegado A probar Pero imagino Que será el típico micrófono Que se le pone ¿Vale? Tampoco me espero Que sea un micrófono Como este de aquí Que tengo ¿Sabes? En el Sonar X6 Que es un micrófono Muy bueno ¿Vale? Pero es un micrófono Que oye Pues para sacarte del apuro Si tienes que hablar Con alguien Pues tienes el micrófono ahí Y te quitas ese problema Lo dicho Estoy súper contento Muchas gracias A la empresa Que me ha dado Que es Mixedder ¿Vale? Que lo tenéis aquí Aquí tenéis el nombre De verdad Que se escucha Súper súper bien Son súper cómodos ¿Vale? Aquí lo podéis estirar Si queréis Por si alguien Tiene la cabeza Un poquito más grande O lo que sea Sencillamente Le resulta más cómodo Tener esto alargado ¿Vale? Pues se lo puede ajustar Como quiera Yo sinceramente Me gusta Le doy Un 10 Básicamente Le doy un 10 Como auricular Súper súper recomendado Muy fácil De conectar Y bueno Básicamente Como todos Los tipos De auriculares Como estos Que simplemente Mantener pulsado Te vas al móvil Te vas a bluetooth Y lo activas ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Este unboxing Muchas gracias A la empresa Mixedder Lo tenéis en la descripción Como he dicho El enlace de Amazon Para que os lo podáis comprar Y nada Un me gusta Un comentario Os agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto compas Adiós Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!